La verdad que me ha cambiado bastante mi vida y porque con los talleres que hemos estado haciendo y los cursos de prelaborales y también he hecho el curso de ayuda a domicilio la verdad con las prácticas ha sido una experiencia bastante bonita He supuesto mucho porque gracias a ellos he encontrado un trabajo aparte mi niño está viniendo por las tardes con ellos para que a mí me favorezca la conciliación y él se lo pasa estupendamente ha conocido un montón de niños y ha socializado muchísimo He ayudado a darme de alta como demandante de empleo a actualizar mi currículum y me ha motivado a seguir adelante con mis hechos unidos Yo acudí a ellos por darle un giro a mi vida laboral porque lo necesitaba porque estaba un poco estancada donde estoy y me ofrecieron un curso de carnicería que ya supera la teoría y ahora mismo me encuentro realizando las prácticas y la verdad que muy 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 contenta espero que continúen dando el apoyo a los que más lo necesitamos y darnos ese impulso para lograr lo que queremos Pues a mí me ha beneficiado asistiendo a varios talleres también hemos hecho actividades comunitarias con la barriada para trabajar también mis hijos asisten al programa de exclusión Están aprendiendo mucho y así me ayuda a mí a seguir formándome Hice un curso en el cual he aprendido mucho he conocido a mucha gente y la verdad que me han ayudado mucho de este curso salieron unas prácticas que también me ayudan mucho porque era la primera vez que trabajaba en equipo y me ha dado esa oportunidad aparte de que yo tenía un niño que yo comprendo que el día que trabajé me tengo que organizar pero tenía un niño y era la típica pega que tenía y ellos me han abierto los brazos me han dicho ahí que tengo una hora para lo que te haga falta y gracias a este aula pues he podido hacer mis prácticas La verdad es que me ha ayudado bastante porque estaba en un estado de depresión que no podía ni siquiera levantarme de la cama y mi madre pues me ofreció esta ayuda y la verdad es que me lo pasé muy bien conocí a muchos niños que más o menos tenían las mismas situaciones que yo estuve con mi hermano porque mi madre estaba trabajando y la verdad es que mi hermano entendió al salud del mensaje que quiere dar he hecho y la verdad es que fue maravilloso me comprendí muy bien me ayudó mucho en casa Ha hecho que me incorpore a un programa de inserción social no tenía trabajo no tenía nada y a cuestión de ello pues ahora estoy haciendo un curso de cajinsería con ellos y estoy muy contento ya no he hecho un curso he hecho un par de ellos y estoy súper contento con ellos He ayudado en cuanto a la con mi hija que la tengo aquí con las clases y las monitoras son estupendas y en cuanto a mi a formación de cursos que estoy haciendo y estoy muy contenta Yo estaba muy perdida no sabía ni por dónde empezar y me habéis dado ánimo y seguridad y que creé a mí misma desde el primer momento desde que me dijisteis que con mi perfil iba a encontrar un puesto de trabajo seguro me habéis ayudado a creer en mí misma me habéis ayudado a a relacionarme con gente que no conocía pero que hemos hecho un muy buen grupo espero que sigáis haciendo esta labor durante muchísimo tiempo más porque hace mucha falta no solo en esta barriada sino en cada parte de San Fernando donde la gente necesite solo escuchar te vamos a ayudar es algo muy importante porque vamos y hablo por mí vamos personas que en un momento determinado de la vida estamos un poco perdidos en el mundo laboral o incluso psicológicamente y ayudáis tanto a la formación a la inserción en el mundo laboral y psicológicamente hacéis un trabajo enorme así que no tengo más que daros las gracias y que espero que realicéis esta labor durante muchísimo tiempo más y sobre todo yo hablo por mí aquí en la raza que es donde yo vivo un beso muy grande para todos y muchas, muchas, muchas gracias de verdad, gracias de corazón gracias